¿Qué onda TechTuber? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor Mr. Amigo Tech y como ven otro segmento más cada lunes de Mr. Amigo Apps donde vamos a hablar de aplicaciones y como les había dicho anteriormente no he estado hablando de Android porque todavía no he conseguido una persona que me recomiende buenas aplicaciones de Android ya que yo no soy tan Android y no es que no aprecie ese mercado sino que ando buscando a alguien que me dé buenos consejos para ayudarles a todos ustedes entonces si eres una persona que sabes mucho de Android mándame un inbox tal vez trabajamos juntos o algo así bueno otra cosa que me han estado diciendo en los comentarios es que porque estoy ocupando ahora solo mostrarles la pantalla en vez del producto pero esto es para demostrarles las cosas con más calidad he visto muchos videos allá afuera que les muestran solo a cualquier cosa que están haciendo en su aparato con otra cámara y se desenfoca entonces es mala calidad yo hago esto por darles calidad yo sé que me extrañan o tal vez me quieren ver no tal vez no pero esto lo hago solo para darles un 100% mejor calidad he invertido en esta aplicación para traerles esto que ustedes lo puedan ver directamente en mi computadora para que lo vean más alta definición ojalá que me comprendan y que lo estén disfrutando de esta nueva serie que estamos haciendo todos los lunes de aplicaciones y bueno vamos a hablar ahora nuevamente de Apple muy pronto vamos a traer a Android gente muy muy pronto y vamos a abrir nuestro iPad para que vean y vamos a hablar de Siria muchos de nosotros ya hicimos el jailbreak si no saben que es el jailbreak se lo dejo en la descripción para que lo vayan a hacer y lo primero que hace cuando descargas el jailbreak ya sabes es que se te descarga Siria y eso te ayuda a descargar muchas muchas cosas buenas pero el problema con esto es que voy a regresar acá es que algunas cosas son pagadas en Siria aunque todo día es gratis algunas cosas son pagadas entonces esto viene cortesía nuevamente de AA que es el que le ayuda a Mr. Gaming Tech con producciones les dejo lo que es su Twitter en la parte de abajo para que si lo quieren seguir él tiene muy buenos consejos si le quieren hacer una pregunta o algo por el estilo pueden hacer eso súper súper bien entonces vámonos directamente a lo que le quería mostrar acá y para lo que les estaba mencionando a veces hay cosas que cobran en Siria digamos en ejemplo eso del 3G esto es algo pagado como ven acá es 3.99 ¿cómo podemos hacer esto gratis totalmente? lo que vamos a ir es a Source y después editar por la parte de arriba y después Add y ahí vamos a agregar un Ripple este Ripple va a ser iHack lo voy a escribir acá para que lo estén viendo en la pantalla Ripple punto com ese va a ser el que quiera si no aquí está en grande también para que lo estén viendo lo único que le dan ahí es agregar yo ya lo tengo agregado se va a tardar un bastantito tiempo para hacerlo eso como les digo que estén conectados a Wi-Fi para poder hacer eso ya después de hacer eso te va a aparecer acá abajo aquí lo tengo ya yo instalado y si lo abres puedes encontrar cualquier aplicación acá que sea la que anden buscando entonces súper súper bien yo ya instalé un par de cosas y trabaja fabulosamente bien yo les recomiendo que ocupen estas letritas a la mano derecha si quieren buscar una aplicación porque si está bastante extensa la lista de cosas pagadas que ofrece gratis con solo agregar ese Repo Hack iHack Repos entonces es bastante bastante útil ya que si hicimos Job Break es para tener más cosas lo que es más cosas de gratis porque por eso se trata que le hicimos Job Break hicimos todo esto bueno gente si tienen cualquier otra pregunta déjenlo en la descripción nuevamente soy su servidor Mister Amigo Tech vamos a estar teniendo esta serie todos los lunes y vamos a estar subiendo video diariamente para todos ustedes tal vez descansamos un día yo creo que si no es sábado o si no también domingo recuérdense que mañana martes tenemos live stream con alfalta Smokey y también Mister Gaming Tech estén pendientes del canal muchas gracias por todo lo que ustedes hacen nuevamente se despide acá Mister Amigo Tech mi Facebook y Twitter se los dejo abajo en la descripción y acuérdate de suscribirte si te está gustando este contenido comentar con cualquier pregunta alguna aplicación que te gustaría ver aquí que le hicieramos un revisado y también recomiéndanos con tus amigos o familiares y ayúdanos a llegar a muchos likes aquí en este canal para que esta comunidad en español de tecnología siga creciendo dale like al video muchas gracias me despido con eso Mister Amigo Tech y si no lo sabías ya lo sabes Bye Tech el dueño de este canal que nos vino a ayudar y con noticias informar de México para el mundo este tema musical yo soy Randy doble R Records